Me la llevo en el coche y no era un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A los cientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas Me la llevo en el coche y no era un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A los cientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta No, 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 no No, no No, no